El futuro ya comenzó. Como parte del compromiso con la legalidad, presentamos la política Ruta Futuro, que ataca a todos los eslabones de la cadena del narcotráfico y articula la lucha contra las drogas. Se superó la meta de erradicación y sustitución de 2018, llegando a 87,570 hectáreas libres de cultivos ilícitos. Y seguimos protegiendo a niños y jóvenes del microtráfico y el consumo de drogas ilícitas. 6,700 kilos de drogas incautados, 9,000 parques recuperados. El futuro es de todos. El primer compromiso que tenemos es el de concluir, concluir y concluir las obras estratégicas de nuestro país. Construyendo Futuro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a Construyendo Futuro. Ya lo oímos. Concluir, concluir y concluir. Esa es la primera prioridad del presidente Duque en lo que tiene que ver con las vías de cuarta generación, las llamadas 4G y demás grandes proyectos de infraestructura cuya construcción se ha entrabado en los últimos años. Antes que comenzar nuevas obras, el gobierno quiere finalizar las que ya están empezadas, estancadas y en peligro de convertirse en elefantes blancos. Hoy en Construyendo Futuro hablaremos de las principales mega obras que el actual gobierno reactivará durante estos tres años y medio. El cruce de la cordillera central, que conocemos como túnel de la línea, es una de las obras que más inconvenientes ha presentado. Varios sectores de la vía estaban paralizados desde 2016 y la obra se había desfinanciado. El nuevo gobierno de Iván Duque buscó los dineros para redinamizar los trabajos y le apunta a entregar la obra a finales del próximo año. El pasado 9 de enero, el presidente Iván Duque visitó el proyecto Cruce de la Cordillera Central, escenario en el cual anunció que los 620 mil millones que faltan para finalizar la mega obra fueron asegurados a través de un confis. Conseguimos inicialmente 600 mil millones de pesos que nos permitían restablecer las obras y avanzar con el megatúnel que lo acabamos de cruzar. ¿Cuál es la meta que nosotros tenemos? Que todo el conjunto de la obra que conecta Cajamarca y Calarcá pueda estar terminado para diciembre del año 2020. Pero esperamos que el megatúnel esté terminado con la ayuda de Dios, con el apoyo de estos héroes que están trabajando día y noche, tenerlo en mayo del 2020. El proyecto que incluye la construcción del túnel de la línea y la doble calzada entre Cajamarca y Calarcá tiene una longitud de 30 kilómetros, integra la construcción de 25 túneles, 31 puentes, 18 kilómetros de segunda calzada y tres intercambiadores viales. Es el proyecto más complejo y más completo de la infraestructura del transporte que estamos construyendo. Este hace parte del corredor Bogotá-Buenaventura, el cual es el principal corredor comercial del país. Y es que una vez se termine la mega obra, habrá un ahorro en el recorrido de 15 kilómetros entre Calarca y Cajamarca, un aumento en la velocidad de operación de 18 kilómetros por hora a 60 kilómetros por hora y una reducción de accidentalidad del 75%. Adicionalmente, traerá importantes beneficios económicos, ya que se espera que se generen recursos anuales por 292 mil millones de pesos. Esta obra va a beneficiar a más de 400 municipios de Colombia. Esta obra es vital para la competitividad, para la productividad, para las exportaciones, para las importaciones, para el comercio y también para el turismo. Lo que esto va a representar para el Tolima, lo que esto va a representar para el Quindío, para el eje cafetero, en términos de facilitar que los colombianos visiten y ejercen el turismo. De manera clara y entusiasta, va a repercutir en la generación de empleo. Se abrieron en total tres licitaciones que permitirán la terminación de la mega obra. En Tolima hay dos de ellas, el tramo Tolima 1, por un valor de 148 mil millones de pesos, que tiene como objetivo la terminación de seis túneles, cuatro puentes, 3,3 kilómetros de segunda calzada y la tensión de dos puntos críticos. El tramo Tolima 2, por un valor de 161 mil 500 millones de pesos, que tiene como objetivo la construcción de un túnel y dos puentes, la culminación de ocho túneles, ocho puentes, 5,7 kilómetros de segunda calzada y la tensión de tres puntos críticos. Y la licitación en el Quindío, por un valor de 145 mil millones de pesos, que tiene como objetivo la terminación de cinco túneles, seis puentes, seis coma cinco kilómetros de segunda calzada y la tensión de cuatro puntos críticos. Este fue un proyecto que por años muchos consideraban imposible, que consideraban que era inviable hacer el cruce de la cordillera por muchas fallas. Y lo que hemos mostrado es que la ingeniería colombiana tiene la capacidad, el ingenio, tiene el conocimiento geológico, conocimiento de suelos, el manejo del agua, para lograr esta obra tan importante. De manera que hoy la presencia nuestra es para decir este proyecto tiene los recursos. Le apropiamos en el 2018, apropiamos en el 2019 y apropiaremos en el 2020 para entregarle esta obra a los colombianos y que sea la gran obra emblemática del Bicentenario. Se estima que las obras se ejecuten en 19 meses a partir de la legalización de los contratos y que se generen 2.800 empleos directos. Otro de los beneficios del cruce de la cordillera central que conecta el occidente con el centro del país también representará grandes beneficios ambientales que se verán reflejados en disminución de emisiones de CO2. Se reducirán las afectaciones en los ríos y quebradas de la región y una mejor protección de las fuentes de agua. La ruta del Sol 2, que conecta el centro del país con la costa caribe de Cundinamarca al Cesar, también se convirtió en un ícona de las obras inconclusas del país. Se inició en 2010 y hoy apenas está construido el 50% de sus 533 kilómetros. Esta es también una de las obras que están en la mira de la reactivación por parte del gobierno Duque. La idea de retomar el megaproyecto Ruta del Sol 2 volvió a coger impulso luego de que el gobierno nacional anunciara el inicio de una serie de acciones para garantizar la ejecución y proyección de la concesión vial. Se ha creado en el ministerio un cuarto de reactivación económica para agilizar estos proyectos y esperamos que para el mes de marzo tengamos desentrabado el 70% de los proyectos 4G. Hemos tomado distintas decisiones. La primera y muy importante es, con cargo de los recursos del fideicomiso, se reconoció un pago adicional a los proveedores del sector financiero, un pago de 627 mil millones de pesos. Tras nueve años de construcción y ciertos inconvenientes en el manejo de los recursos, la obra correspondiente al tramo entre puertos Algarcundinamarca y San Roque Cesar se calcula que deba estar terminada entre 2020 y 2021. Con la entrada del presidente Duque, teniendo este corredor como una prioridad, se adjudicaron cinco contratos por 380 mil millones de pesos, los cuales tienen la finalidad de garantizar la transitabilidad de este corredor. Según el Instituto Nacional de Vías, que asumió el proyecto Sector 2, luego de ser entregado por la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, aseguró que los kilómetros de sencilla y doble calzada ya están siendo intervenidos. Es por esto que el 1 de noviembre dimos la orden de inicio del contrato y durante toda la temporada de Navidad pudimos gozar de estos 533 kilómetros de longitud con el corredor atendido a nivel de tapahuecos. De esta manera, la envía se convierte en un actor fundamental, pues tendrá tres tareas, mantenimiento rutinario, recaudo de los peajes y la estructuración, licitación y adjudicación de los contratos para los cinco tramos en la que está dividida la obra. Los recursos adicionales para la terminación de la Ruta del Sol 2 son claro ejemplo del compromiso de la Administración con el sector de infraestructura. El Gobierno Nacional está convencido de la necesidad de fortalecer la confianza de la Banca Nacional e Internacional de los Inversionistas y de los financiadores en general en los proyectos de infraestructura de transporte que está reactivando el Gobierno Nacional, así como en anunciar medidas de estabilidad para el sector y de solución de controversias que nos permitan la continuidad de las obras. En el 2019 se espera cerrar la terminación de los contratos y garantizar que se realizará la rehabilitación a lo largo del corredor, dijo el director de Envías, Juan Esteban Gil. Terminaremos 50 kilómetros de doble calzada. Es con esto que garantizará el Instituto Nacional de Vías que desde el sector transporte va a generar credibilidad y confianza para que los colombianos comprendan que hay una entidad técnica, hay una entidad sólida, hay una entidad transparente detrás de la infraestructura para sacar este gran corredor del país que tuvo todos los problemas en el pasado pero que ahora, con este nuevo contrato, garantizará su ejecución y su proyección a futuro. Desde siempre, la carretera Bogotá-Villavicencio ha sido un dolor de cabeza para el Gobierno y para los llaneros. Además de intervenir definitivamente en ese tramo para evitar las frecuentes interrupciones del tráfico, el Gobierno Duque desentrabó la construcción del tramo Villavicencio-Yopal y planea que esté totalmente terminado en cuatro años. El proyecto Villavicencio-Yopal, paralizado desde 2016, se ha ido desentrabando gracias a la gestión del Gobierno Nacional. Luego de más de dos años de que el proyecto de Villavicencio-Yopal no pudiera iniciar obras, teníamos la finalización de la etapa de preconstrucción en septiembre del año 2016, el Gobierno del presidente Iván Duque logró un trabajo coordinado con el concesionario y la interventoría, desentrabar este proyecto. Con siete frentes de obra activos en los municipios de Yopal, Aguazul, Cumaral, Restrepo y Villavicencio, se adelanta la construcción de una de las obras en las que más empeño ha puesto el Gobierno Nacional. Queremos decir que durante estas casi ocho semanas tenemos ya un borrador de otros sí, el propósito ya está consensuado, hay que firmarlo, esperemos firmarlo el siguiente mes, en las dos primeras semanas de octubre. Una vez se suscriba con el concesionario, a las 30 días se inicia la obra. Creo que es muy importante, esta obra estaba paralizada desde el 2016 y eso forma parte del trabajo integral que ha venido siendo el equipo del Ministerio, liderado por el viceministro de Infraestructura y todo el equipo, tanto la ANI como el INVIAS, mirando de manera integral la problemática de la región. Luego del trabajo realizado por el Gobierno, encabezado por el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura, se reactivaron las obras que contarán con 11 retornos vehiculares y tres zonas de pesaje para los vehículos de carga pesada. En este momento ya se está trabajando el proyecto, es un proyecto que va a tener fuentes de empleo de más de 4.000 trabajadores y adicionalmente se va a atender el punto más crítico de la carretera que es hoy en día el paso por el río Charte. En la actualidad son más de 900 empleos generados en las regiones de influencia del proyecto. La proyección del concesionario es la vinculación gradual de hasta 9.000 trabajadores en la etapa cumbre de la ejecución que abarca cerca de 266 kilómetros. Este es un proyecto de 3.6 billones de pesos y en ese sentido vemos unas inversiones de un gran volumen que va a beneficiar toda la comunidad de la Orinoquía, tanto los departamentos de Meta como el departamento de Casanare, pero a la vez todos los demás departamentos localizados en esta región, como es Arauca, como es Vichada y como es el departamento del Guadalajara. La autopista Villavicencio-Yopal contará con la construcción de cerca de 41 kilómetros de segunda calzada, 252 kilómetros de intervención de la calzada existente, 14 intersecciones nuevas, 40 puentes peatonales, la ampliación y repotenciación de 106 puentes, dos áreas de servicio y la construcción de 47 nuevos puentes vehiculares, dentro de los que está el de Chirajara, obra que también fue desentrabada gracias a la gestión del gobierno. Como dijimos, ya hicimos un contrato de transacción, lo que hicimos fue otorgar el plazo suficiente para que se haga el nuevo puente, esa meta de entrega estamos hablando más o menos alrededor de 18 meses, eso es como lo que tenemos estimado a partir del reinicio de la obra que ya inició y lo más importante es que además la multa combinatoria que se iba a imponer, lo que hicimos fue acordar, ampliar el plazo y que nos pagarán a título de compensación el monto equivalente a la multa, que son alrededor de 8 mil millones de pesos. Logramos en este gobierno del presidente Iván Duque, la ministra Ángela María Orozco, es desentrabar lo que se vivía alrededor del tema de la construcción de un nuevo puente de Chirajara, se logró una transacción comenzando el mes de diciembre, como fue el compromiso que adquirió el presidente Iván Duque en el taller Construyendo País. Los trabajos establecidos para todo el corredor tendrán una duración máxima de cuatro años y generarán beneficios encaminados a la dinamización de la movilidad, la competitividad, comodidad y seguridad vial. Otra de las mega obras que logró cierre financiero luego de presentar retrasos y otro tipo de inconvenientes fue la llamada Ruta del Cacao, la cual conectará a los Santanderes y el Magdalena Medio. La vía que conecta a Bucaramanga, Barranca Bermeja y Yondó tendrá en total 189 kilómetros, 81 de construcción y 108 de mejoramiento y rehabilitación de la carretera actual. También comprende la construcción de 16 puentes, dos viaductos y dos túneles. El proyecto BBY, Bucaramanga, Barranca y Yondó, que tuvo cierre financiero y está andando y de alguna manera está recibiendo flujos del sector financiero. Mejoramiento y construcción de dobles calzadas, mejoramiento en un plazo y construcción de dobles calzadas que va, como dijimos, de Bucaramanga a Yondó. De alguna manera es la denominada Ruta del Cacao, que es muy importante para la región y adicionalmente, digamos, el reto que estamos en este momento enfrentando es buscar la alternativa que sea ambientalmente viable para una parte del proyecto. En este momento se ha venido trabajando con la ALNA de manera simultánea a ANI y ALNA para como Estado dar una respuesta y dar una alternativa a ese concesionario. El proyecto tiene como objetivo principal mejorar la movilidad entre los Santanderes y el Magdalena Medio, gracias a lo cual el tiempo de desplazamiento entre Barranca Bermeja y Bucaramanga se reducirá en una hora, entre otras porque se van a mejorar las condiciones de accesibilidad a Barranca Bermeja y su zona de influencia. Logramos que durante el segundo semestre del año 2018 se llevara a cabo el cierre financiero y el contrato de crédito del proyecto Bucaramanga-Barranca y Yondó. Este proyecto hace parte de los contratos de segunda ola del programa de cuarta generación con lo cual logramos destrabar este gran proyecto y asimismo en diciembre del año pasado logramos el primer desembolso por alrededor de 400 mil millones de pesos. La inversión en el proyecto Ruta del Cacao asciende a 2,1 billones de pesos con una financiación total de 1,68 billones de pesos y en total entre participación directa e indirecta la financiera de desarrollo nacional, FDN, contribuirá con el 32,3% de las fuentes de financiación. Logrando así que esta estrategia que se implementó con el nuevo gobierno se materialice con la reactivación de uno de los proyectos más importantes que beneficia no solo al departamento de Santander sino a toda la zona del medio Magdalena reactivando así todo este gran programa que es la apuesta del gobierno en infraestructura carretera. Va a ser un corredor que es muy importante por el desarrollo del petróleo que tiene el municipio de Barranca Bermeja. De acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura el proyecto generará aproximadamente 9,800 empleos durante la etapa de construcción con lo que se verán beneficiados 10 municipios y una población de 1,5 millones de habitantes. Con sus más de dos kilómetros de vía el Puente Pumerejo será el más largo del país y sus seis carriles lo harán uno de los más anchos de Latinoamérica. La entrega de esta obra que une al Atlántico con el Magdalena ha sido aplazada varias veces pero la meta del gobierno es finalizar el puente este 2019. Con una inversión de 650 mil millones de pesos la construcción del nuevo Puente Pumerejo no solo unirá al Atlántico con el Magdalena sino que permitirá el ingreso de buques de Gran Calado al puerto de Barranquilla. Esta mega obra también conectará de manera más fluida desde el Atlántico a los departamentos de la Costa Norte, Magdalena y La Guajira. Además disminuirá los costos de viaje para el beneficio de la competitividad del país. Seis carriles, una longitud del tramo atirantado de 800 metros y una distancia total de 2.173 metros lo convierten en el más largo de Colombia y uno de los más anchos del continente. La nueva estructura, que reemplazará al Puente Laureano Gómez, conocido popularmente como Puente Pumarejo inaugurado hace 42 años, tiene cifras de infraestructura que lo convierten en una mega obra de cuarta generación. El puente que ya está en marcha contará además con dos carriles de ciclorruta de 1,50 metros cada uno dos andenes peatonales de 2 metros y tendrá altura de 45 metros el equivalente a la altura de un edificio de 21 pisos. Estos son otros datos que hacen esta construcción realmente particular. Los pilotes del nuevo Puente Pumarejo tendrán una longitud de 15,5 veces la altura de la torre Burkhalifa. Con el concreto utilizado para las zapatas de esta mega obra, se pueden construir seis torres Colpatria. La sumatoria de la altura de todas las columnas en los apoyos del nuevo Puente Pumarejo equivale a 568 metros de altura, que sumaría 3,7 veces la altura del edificio más alto de Barranquilla, el Gratachelo. La construcción del nuevo Puente Pumarejo, que ya está en marcha gracias al Gobierno Nacional, propiciará un mayor intercambio comercial del interior del país con los departamentos de la región Caribe y Venezuela y beneficiará a 2.5 millones de personas. La mega obra no solo mejorará la movilidad y la conectividad de la región, será la gran arteria fluvial más importante del país. Si usted quiere hacer seguimiento en tiempo real a la construcción de algunas de estas grandes obras aprendidas por el Gobierno Nacional, existe una herramienta para que lo haga. Veamos de qué se trata. Con el fin de brindar herramientas de transparencia y hacer un riguroso control a los proyectos de cuarta generación, el Gobierno creó una plataforma tecnológica llamada Gestor de Proyectos de Infraestructura, para que todos los ciudadanos puedan hacer seguimiento, comentarios o advertencias en las obras en las regiones. Entonces, creamos el sistema gestor, para que todos los ciudadanos puedan escrutar y monitorear cómo se van adelantando los proyectos de infraestructura y que sean visibles los contratistas, para que puedan avanzar en esa gestión integral con las comunidades. Es un sistema que acerca la infraestructura a la supervisión ciudadana y creo que este modelo es un modelo que facilita el trabajo de todos los grupos sociales con ustedes que están desarrollando la infraestructura. Cualquier ciudadano interesado en recolectar información y supervisar al detalle el estado actual de los proyectos de infraestructura, podrá acceder a la página www.gpi.mintransporte.gov.co. El GPI, una herramienta para que usted ejerza su derecho a controlar y para garantizar la transparencia y la legalidad de los actos del Gobierno. Y con esto finalizamos por hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. En una semana volveremos para ver cómo estamos todos construyendo futuro. Hasta entonces. Por favor, que se nos pueda agendar una cita con la señora Ministra de Transporte, la doctora Ángela María, para que podamos tocar unos temas de vías terciarias en el municipio de Fresno, porque queremos ayudar a tener la solución y es construir país. Y nosotros, como Juntas de Acción Comunal, queremos ayudar a que se acabe la problemática de vías terciarias en nuestro municipio. Muchas gracias. Entre el Ministerio de Transporte, el Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Agricultura, Turismo y todas las entidades que tienen que ver con el campo, hemos participado en la estructuración y en la definición de todos los elementos necesarios para intervenir nuestra red vial terciaria. Recordemos que veníamos en los últimos cuatro años donde se invertía el orden de 4 mil millones de pesos desde el INVIAS para programas de red terciaria. Usted logró, Presidenta, incorporar en el presupuesto del año 2019 500 mil millones de pesos para invertir en los corredores viales productivos asociados al desarrollo rural, al turismo y a la consolidación en territorio de paz. Entonces, ya está estructurado el programa. Estamos esperando la definición de las fechas entre la Ministra de Transporte, el señor Presidente, la Vicepresidenta y la Directora de Planeación Nacional. Y en el mes de febrero tendremos el lanzamiento para que los alcaldes estructuren todos un corredor orientado al mejoramiento y una serie de corredores del orden de 50 mil kilómetros a nivel nacional para mantenimiento. Entonces, el programa está orientado en dos grandes líneas. Lo que tiene que ver con mantenimiento de maquinaria se va a trabajar con los batallones de ingenieros, con los gremios, por ejemplo, acá tenemos en una parte del departamento donde la Federación Nacional de Cafeteros tendrá una parte de ese mantenimiento con maquinaria y el mantenimiento también que realizarán los bancos de maquinaria en los municipios. Las juntas de acción comunal rural serán un actor fundamental en el mantenimiento manual. Todo lo que tiene que ver rocería, limpieza de alcantarillas, coneteo manual, recolección de derrumbes, todas esas actividades serán desarrolladas a través de las juntas de acción comunal rural quienes apadrinarán tramos de vías que pasan por sus comunidades y le darán vida a las vías. Y para el mejoramiento será a través del emprendimiento y nuevas tecnologías. El futuro ya comenzó. Los colombianos tenemos que concentrarnos en lo que nos une y no en lo que nos divide. A través del diálogo y el consenso, el gobierno ha alcanzado grandes logros. Un acuerdo responsable e histórico con estudiantes y profesores que fortalece la educación superior pública. Un salario mínimo concertado que representa el aumento real más significativo de los últimos 25 años. Hemos recorrido el país para dialogar con los colombianos y atender sus necesidades. Porque la equidad se construye desde las regiones. El futuro es de todos.